6 consejos para dormirte rápido y dormir bien. Hola, seguro estás acostumbrado a tomar de aquí consejos sobre finanzas personales, dónde y en qué realizar inversiones, que futuro te traigan grandes retornos en dinero. Pero en esta ocasión vamos a hablar de un tema un tanto diferente, que es el dormir. Aunque dormir no sea exactamente finanzas personales, quiero hablar de esto porque existe una gran importancia entre el buen descanso, el buen reposo y las decisiones que vas tomando en tu día a día. Y cuando esas decisiones definen tu futuro financiero, entonces aunque parezcan temas sin ninguna relación, uno se vuelve muy dependiente del otro. Dormir es la forma y momento en que nuestro cuerpo comienza a recargar energía, para cumplir todas las labores del día. Y por esto mismo es algo esencial en nuestro vivir. De hecho, se dice que una persona no podría pasar más de 11 días sin dormir, en otras palabras cerca de 260 horas o menos de dos semanas. Así que así de vital es esto en nuestra vida. El primer consejo podría sonar obvio, pero hay muchos quienes no le dan la importancia que requieren. Y eso es el dormir a oscuras. Para un buen sueño se debe dormir totalmente a oscuras, con una falta de luz tal que ni siquiera puedas verte la punta de la nariz. Es por eso que no es recomendable tener encendidas lámparas de noche, alguna ventana o entrada de luz expuesta que pueda filtrar luces de la calle, o algún dispositivo electrónico que imita luces, como podría ser un reloj despertador, una televisión, radio o algo similar, que siga proyectando luz incluso aunque ésta sea pequeñísima en su estado de apagado. El segundo consejo es no utilizar algún dispositivo electrónico antes de dormir, más que nada aquellos con luminosas pantallas. Se recomienda según expertos en el sueño que debes cortar cualquier cosa como tu computadora, televisión, teléfono, tablet u otros, a lo menos 90 minutos antes de la hora en que quieres dormir, ya que la fuerte luz de estos dispositivos engaña a tu cerebro, haciéndolo creer que aún es de día. Haciendo un poco de historia, los humanos estamos programados para dormir cuando cae la noche, esto por decirlo de alguna forma en el origen de nuestra historia. Cuando los humanos no eran más que cavernícolas una vez caía la noche, todo se hacía oscuridad, y lo más parecido a fuertes luces eran la luna y las estrellas, cosa que ayudaba a mantener un ciclo de sueño ideal. Sin embargo, en la actualidad con el descubrimiento de la electricidad y los usos que se le ha dado, más la invención de dispositivos como los nombrados, televisión, computadora y demás, la exposición a grandes cantidades de luces engaña a nuestro cerebro, desordenando completamente su ciclo de sueño y causando mal descanso, insomnio y otros problemas. Tercer consejo que tengo para ti es vigilar tu consumo diario de cafeína. Todos sabemos que el café es un estimulante, te despierta cuando vas cansado y somnoliento, y por lo mismo, además de su buen sabor, muchas personas abusan de él. Pero en este consejo no solo quiero recordarte que vigiles la cantidad de café que bebes en el día, y que obviamente evites hacerlo por las noches, sino que también no pierdas de vista otros bebestibles que estés consumiendo que contengan altas dosis de cafeína, como pueden ser las bebidas energéticas, algunos tipos de té, la hierba mate o también algunas gaseosas, y ni que hablar de alimentos o dulces que contengan esta sustancia. Para que tengas conciencia de esto, se dice que debemos evitar la cafeína hasta 8 horas antes de dormir. El cuarto consejo tiene mucho que ver con el segundo, y es que no solo evites utilizar dispositivos electrónicos en las últimas horas antes de ir a la cama, sino que ojalá y dentro de lo posible, evites tener contigo en la habitación donde duermes estos dispositivos electrónicos. A una apagada, una televisión puede emitir ondas que perjudiquen tu sueño. Lo mismo con tu teléfono móvil y otros dispositivos electrónicos que puedas mantener en tu dormitorio, como un asistente inteligente o cualquier otra cosa. Ya es suficiente para tu cerebro tener que lidiar a diario con ondas Bluetooth de audífonos u otras cosas que puedas usar. La señal del internet inalámbrico, el microondas de la casa y tantas cosas a las que muchas veces sin darte cuenta, te ves expuesto. El quinto consejo que tengo para ti es el horario importa. Más allá de que tú digas, bueno, anoche me desvelé, pero hoy dormiré todo el día 12 horas, tu descanso no va a ser el mismo, como si hubieses dormido bien por la noche. No solo porque dormir de día es más complicado porque debes cerrar todo y la luz del sol se puede filtrar por alguna ventana, sino que al ser un horario productivo para la gente, es posible que te encuentres con mucho ruido, de autos transitando, voces o gritos de personas y quizás maquinaria pesada realizando un trabajo cerca de tu hogar. Pero también es importante el horario para dormir y no solo cuánto duermes, porque los ciclos del cuerpo humano tienen una especie de horas mágicas y que es un lapso desde más o menos las 10 de la noche y las 2 de la mañana, donde tu cuerpo reposa con mucha más eficiencia, a diferencia de dormir por la mañana o por la tarde, y esto seguro lo habrás notado, cuando te desvelas y duermes todo el día la jornada siguiente, simplemente no te sientes al 100. El último consejo para un buen dormir es tener una rutina de noche que te despeje y te relaje. Muchas veces nuestros problemas para dormir se generan porque tenemos muchas cosas en la cabeza, estamos pensando que al día siguiente debemos hacer tal y cual cosa y eso nos pone nerviosos, evitando que descansemos a la hora que teníamos pensado. Es por esto que te recomiendo tener una rutina de noche, que te prepare para dormir, pero también para el día siguiente. Esta rutina puede incluir leer algún libro en papel, obviamente, no un electrónico en alguna pantalla, meditar si sabes hacerlo y si te gusta, o también planear tu día siguiente. Planificar por ejemplo qué ropa te pondrás a la mañana siguiente, qué vas a comer o qué harás primero, no solo te ayuda a ahorrar tiempo al día siguiente porque ya lo tienes todo planeado, el cómo vas a hacer las cosas, sino que también te da una cierta sensación de control, que te ayuda a bajar esa ansiedad con la que vamos a la cama a veces, cuando no podemos acallar tantos pensamientos que nos bombardean la mente. Así que ahí lo tienes, 6 consejos que te ayudarán a un buen dormir y que te crearán un hábito en donde tu ciclo, sueño y tus horarios se vayan estabilizando poco a poco, lo que te traerá como resultado una mucha mejor sensación de bienestar, tendrás la mente más despejada para resolver así problemas en el trabajo o en tus inversiones, tendrás más energía para darlo todo en el gimnasio o practicando algún deporte si es tu caso, y también un mejor ánimo, que tu familia, tus amigos y todos con quienes te relaciones, al final van a agradecer. Hay más consejos que te podría dar sobre dormir, pero son cosas un poco más obvias, aunque vale la pena nombrarlas rápidamente, y estas son, no cenar o comer muy tarde por la noche, visto que tu sistema digestivo tendrá que activarse a toda máquina, y eso te impedirá conciliar el sueño con facilidad. También tener un buen lugar para dormir, un buen colchón donde te sientas cómodo, es un factor importante. Y finalmente, una buena temperatura. Dormir pasando frío podría hasta despertarte por las noches, y lo mismo con el calor, y es posible que hasta te cueste un extra al dormir. Muchas gracias entonces por llegar hasta aquí. Si te gustó este listado, déjame un like porque me ayudaría muchísimo, suscríbete al canal, activa las notificaciones, y sígueme en redes sociales, para que así estemos en contacto. Mi nombre es Felipe Ríos, un abrazo, y hasta la próxima.